Hola que tal, bienvenidos de vuelta a este Juguemos a Ghost of Tsushima La última vez nos quedamos en que estamos en una serie de misiones para liberar Yarikawa Para ver que podamos obtener más aliados y poder liberar el castillo del señor Shimura Entonces bueno, la idea ahora es... Nos faltaba una de las tres misiones que se llamaba Fantasma de Yarikawa Aquí está, entonces vamos a hacer la última para poder trabajar con esto Entonces vamos a hablar con Taka Señor Sakai Ok, me parece perfecto Y ahí está Taka Señor Sakai, regreso Taka, Yarikawa tiene una oportunidad gracias a nosotros ¿Deberías estar orgulloso? Sí mi señor, pero los mongoles se están impacientando Les demostramos que Yarikawa no se rinde Ahora quieren revancha ¿Atacarán esta noche? No creo, no nos dejarán dormir y atacarán mañana cuando estemos exhaustos Descansa mientras puedas Me parece buena idea ¡Pum! El fantasma de Yarikawa Casi lo olvido Yuna está en el torreón Quiere que vaya a verla Gracias Taka Ok Vamos a ver a Yuna Yuna Señor Sakai Los preparativos para la defensa van bien Daikoku me dijo que esto es obra del fantasma Gracias Pero no cambiaré de parecer sobre Shinmura No importa Mataron a los samuráis Necesitamos ayuda Necesitan guerreros que se inmolen El pueblo de Yarikawa es conocido por su coraje y talento Lo necesitamos Lo pensaré No te hagas Señor Sakai Vamos a ver ¿Qué le ofrecen al señor Sakai? Ok 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 Me confundo ¿A dónde se mueve el viento? ¿Dónde es aquí? Ok, seguramente arriba Sí Ya decía ella Estás despierta Mataron a los emuráis ¿Qué pueden hacer un montón de campesinos? Bueno, hay que intentar Creo que lo necesitas más que yo A esta mujer Eso tiene razón Kenji pasó el resto del día con una sandalia Esto es terrible Mi madre lo amaba Lo bebía como agua Se enojaba cuando se acababa Seguramente la espero ¿Dónde está mi té? Una mujer exigente Le rompió el brazo a Taka Cuando tenía seis ¿Vos? Me lo llevé Huimos lo más lejos que pudimos Oí que la hallaron un mes después Tirada en la calle Fuiste valiente Al proteger a tu hermano A veces La única opción Es alejarnos Es alejarnos de lo que conocemos Salud Por eso, don Jim Es difícil a veces Yuna Es hora A las puertas Está bien nebre Pase lo que pase No retrocederemos ¿Qué es? ¡Sálvenos! ¡Taka! Lleva a todos los que no luchan al torreón ¡Oigan todos! ¡Rafuquense en el torreón! ¡Rápido! ¡Están en la puerta! ¡Nos atacas! ¡Derribará en la puerta! ¡Firmes! ¡Todo mongol que ponga un pie en este lado del muro morirá! ¡No los dejen pasar! ¡Arqueros! ¡Destrócenlos! ¡Oía y cagüen! ¡Por el patrón! ¡Deténganlos! ¡No los dejen pasar! ¡Va! ¡Lo dejen pasar! ¡No los dejen! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Atravesaron la otra puerta! ¡Guerreros de Yarikawa! ¡Mantengan posición! ¡Fuera puerta! ¡Expulsarlos! ¡Despiertan! ¡Desalganse! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hay más por el puente! ¡Que no entren a la ciudad! ¡Arqueros, deténgannos! ¡Uy! ¡Uuah! ¡Uf! ¡Uuf! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Ok, ya se va Se fue, ya se va Se repliegan Apenas los dañamos ¿Qué estarán tramando? ¿Crees que sea una trampa? No Deténlos todo lo que puedas Luego ve al torreón Me ocuparé de las armas de asedio Yo iré contigo No, Taka te necesita Bueno ¡Uh-huh! Debo atravesar las líneas mongolas Y destruir esas armas de asedio ¡Neglio para cinta! ¡Eh! ¡Adiós! 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 ¡Vamos! 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 ¡Quemaré los mecanismos fortes! ¡Sentale! ¡Vamos! 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 ¡Oye! 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 ¡Losón! ¡Oye! ¡Uf! 2 menos 2 menos Atravesaron los muros Pero aún podemos expulsarlos No va a ser fácil regresar a la fortaleza ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién me enfrentará primero? ¿Quién me enfrentará primero? ¿Quién me enfrentará primero? ¿Quién me enfrentará? ¿Quién me enfrentará? ¡Oh, fuck! ¿Quién me enfrentará? ¡Oh! ¡Oh, fuck! 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 ¡Está demasiado! Me desesperé un poco No va a ser fácil regresar a la fortaleza ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! Hey! Bien, bien. Eso es fácil, ¿no? Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. 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 ¡Temuge! ¡Enfréntame! ¡Qué fantasma! ¡Kotun me recompensará por tu cabeza! Soy Jin Sakai y he matado hombres como ustedes en toda la isla ¡Se ahogarán en su sangre! ¡Cuidado, Temuge! ¡El Khan no te recompensará si estás muerto! ¡Un golpe de suerte! ¡No tendrás otro! ¡No tendrás otro! ¡Heprítulos! Has matado gente de muchos países de Budden, pero aquí es donde mueres. ¡Fantasmas, Zulbazar! ¡Fantasmas, Zulbazar! ¡Ghosts' dance! ¿Está activo? ¡Horrible! ¡Ahh! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Mátennos! ¡Uff! ¡Uff! ¡Está buena! ¡Uff! ¡Mi señora! ¡Jajaja! ¡Y una! ¡Salvamos a su pueblo! Ahora, junto al señor Shimura, salvaremos la isla. ¡No somos soldados! ¿Quién mató a estos mongoles? ¿Quién resistió su asedio? ¿Quién salvó Yarikawa? ¡Nosotros! No pueden quedarse aquí y esperar a que los mongoles vuelvan. Dicen que no son soldados, pero son guerreros. Podemos derrotar a los invasores y salvar nuestro hogar solo si lo hacemos juntos. ¡Vamos! ¿Se va a agachar? ¡Noooo! 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 ¡Ah! ¡Está muy bueno! En el castillo Shimura, tu amigo venció a uno de mis mejores generales. Mis hombres comienzan a creer que es invencible Tú demostrarás que no No quiero la recompensa por Jin Sakai ¿Qué pasa? Ya no te importan tus leales cazas Jin es el mejor espadachín de la isla Mis hombres no pueden matarlo Hay muchas maneras de eliminar a alguien Busca otra Y si no tuviéramos que matarlo Ah, está interesante No, pues no es complicado Hecho, Yarikawa se unirá a nuestra lucha Pero hay otras tareas antes de recuperar el castillo de Shimura Ok, bueno, estuvo genial esa misión Está muy bueno este juego Entonces, pues lo continuaremos en la próxima entrega Pero, muy bueno Muy, muy bueno Bueno, entonces, suscríbanse, gusten, etc, etc No sé qué decir Nos vemos pronto Cuídense Suscríbanse, etc Hasta luego